¡Córrele! ¡Valentín! ¡Córrele, Valentín! ¡Córrele, Valentín! Voy a aventar el boliño. ¡Ah! ¡Trapense! Te doy 50 mil pesos por boleto. Bandera nacional, legado de nuestros héroes. Bienvenidos a Un Radar Más, por donde sea, pero conmigo. En mi primera vez desde Buenos Aires, Argentina. Era un sueño para mí conocer este país que, pues no voy a mentir, es aspiracional para mí y para muchos mexicanos en sentidos que no tienen nada que ver con lo monetario ni lo material, sino en lo cultural, en el arraigo cultural que tiene un país que se forja de migrantes. Es un país que nace justo con la llegada de españoles, después italianos, ingleses. Tiene muchísima influencia inglesa, Buenos Aires. Estamos justo en la calle Nuevo de Julio, que tenía el honor de ser la calle más ancha, la más gruesa, la más amplia del mundo. No sé quién ya le quitó ese récord, pero sí, vamos a decir que es la calle más ancha del mundo. Tiene muchos carriles y aquí a mi espalda está esta verga enorme que asemeja a la mía, llamada Obelisco, la plaza del Obelisco. Aquí es donde se congrega normalmente el grueso de la población en Buenos Aires. Y qué maravilla porque te encuentras de todo. Allá está el McDonald's que cuando queda campeón algún equipo de por acá, lo desmadra. Ya se imaginarán cómo se lo llevó la chingada cuando quedó campeón Argentina hace poco, en el 2022, allá en Qatar, en el culo del mundo. También más adelante vas a ver Corrientes. Bueno, justo la que corre, la que cruza, 9 de Julio, es Corrientes. Es una de las calles más famosas que tiene Buenos Aires y en donde vas a encontrar teatros, bares, en donde vas a encontrar carne deliciosa. Me acabo de comer un bife de chorizo maravilloso. También probamos el matambre, la tira de asado y tantas cosas que tiene acá y de postre. En un McDonald's vas a encontrar tropicalizado, como suele hacerlo esta cadena, los alfajores o el dulce de leche. Ay, Dios mío, hay tantas cosas que les puedo platicar, pero ¿por qué no mejor lo conocemos a través de la gente, de sus testimonios y de las palabras que tienen nuestros amigos argentinos? Para con nosotros, por donde sea, pero conmigo, acompáñenme en un radar más. Ah, qué bonito. A ver, jefe, veo que me está grabando. Por favor, dígame usted, mexicano, argentino, argentino, peruano, chileno. Brasileiro. ¿Sério? ¿Hablas español? Muy poco. ¿Poquito? Mucho obrigado. ¿Eres de Pelotas, de Río de Janeiro, de Fortaleza? Brasilia. Brasilia, capital, ¿no? O Río de Janeiro es la capital. No, Brasilia. Brasilia, ¿no? Siempre se sabe que Brasilia. Brasilia está ubicada en dónde, en qué parte de Brasilia? ¿El norte, sur, centro? Centro, centro-oeste. ¿Y qué te trajo acá a Argentina, a Buenos Aires? Sí, venimos a conocer esta tierra. Chegamos hoy. Hoy estamos maravillados. Ficamos até un poquito tristes de no ter vindo antes, porque es una tierra abençoada. Estoy triste de no haber venido antes. Veo que tienes la Palabra de Dios. ¿Te dedicas a repartir el Evangelio de Cristo? Sí, soy pastor de la Asamblea de Dios, predicador de la Palabra. Sí, y viemos aquí... Dile algo, por favor. ¿Cómo te llamas? Pastor Orlando. ¿Pastor Orlando? Sí, Orlando. Orlando, Orlando. Orlando, Orlando. Nos ve mucha gente que vive en el pecado, Orlando. Pastor, ¿les puedes mandar un mensaje? Ahí está la cámara. Muchos te van a escuchar. No tiene que ser en español, si quieres en portugués para que te aflore más. Lo traducimos. Pero mándale un mensaje, porque a mucha gente que nos ve, igual a mí, les falta Cristo. Amén. Quería decir para los amados hermanos, yo soy un testemunio vivo de Cristo. Yo, en el pasado, estaba en la bebida, estaba en los vícios, y doente también, pero el Señor, y por la misericordia de Dios, hoy soy pregador de la Palabra, no solo pregador, pero el pastor también de la Asamblea de Dios. Vimos para acá, para esta tierra, principalmente, no solo para conocer, pero también para traer la Palabra para los argentinos, y para todos. Ah, bueno, pues de donde seas, ahí están las palabras del pastor Orlando. Se sabe que el pueblo amazónico es déboto, es muy ferviente, son católicos, mucho amor por no solo Cristo, sino la Virgen también en Brasil. Así que te agradezco tus palabras. Por último, ¿a qué equipo le vas? ¿Torcida de qué? ¿Flamengo? ¿Fluminense? No, 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 no Todo es estar fuera de la Palavra de Dios. Este es el pecado. ¿Me das un abrazo? Esta es la mensaje. Amén. Mi buen amigo Orlando que tiene una vibra hermosa. Dios te bendiga. Muchas gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga a todos los argentinos. Dios te bendiga. Claro que nos va a bendecir a todos los argentinos porque somos un pueblo bendecido. Es lo que no sabe. Ahí está Orlando. Dios te bendiga. Muchas gracias. Veo una gran pareja aquí de novios argentinos. No quiero incomodar. ¿Novios, pareja, prometidos, esposos? Somos novios. ¿De aquí de Buenos Aires? Sí, yo sí. ¿Ustedes dónde es? De Colombia. Ah, Barranquilla, Bogotá. Medellín. Medellín. Dicen que Medellín es una tierra mágica también, ¿no? Es lo más chimba de Colombia. Es lo que me han dicho, que es lo máximo, pero Buenos Aires, ¿qué le vamos a pedir a Buenos Aires? También una ciudad hermosa. ¿Cómo se conocieron? Platíquenme. Yo estaba trabajando en un kiosco y él estaba por ahí viviendo cerca y me conoció. Me duraron los ojos claros, ¿no? Sí. Tienen ojos de color kawama, ojos muy bonitos, parecidos a los míos. ¿Cuánto llevan en esta relación? Muy poquitos. Un mes, un mes, un mes nada más. ¿Llegaste a Buenos Aires hace un mes casi, casi también? Me enamoré de una de ellas. ¿Cómo no enamorarse? Sí, la realidad también es que son ambos, el colombiano y el argentino, pueblos bendecidos genéticamente y esta belleza estética que se les conoce también. ¿Qué recomiendas de aquí de Buenos Aires? Es mi primer día. Me imagino que ya le dijiste a él cómo se llama, ¿tu novio? ¿Cómo te llamas? Jonathan. ¿Jonathan usted? Samira. Samira. ¿Lo que le recomendaste a él? ¿Qué me recomiendas a mí aquí en Buenos Aires? No sé, ¿qué le recomendamos? ¿De comer? No sé. Un montón de cosas. Primero, las de empanadas. ¿Fritas o al horno? Al horno, deliciosas. Las de empanadas. Lo pusieron allá frita, pero el horno entonces. ¿De qué, de lomo? No, de pollo, de pollo es rico. Uf, deliciosa. ¿La bandeja paisa a usted la extraña o no? Uf, en esos días comimos acá, acá también hacen bandeja paisa. ¿Cochito también? No me diga eso, parece que me empezaron hambre, güey. ¿Y usted qué comida recomienda? Las empanadas, pero también la carne es muy buena, la pizza. Ahí hay una pizza que me dicen que es muy buena, ¿no? ¿La Kentucky? No, 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 ese es el Kentucky. ¿O hay una pizza que se llama Kentucky? Sí, el lugar Kentucky, que es hermoso, es un lugar re lindo para comer pizza. ¿Pero no es el de pollo, el del Kentucky Fried Chicken? No, no, no es para el lugar de pizza. La milanesa, la milanesa clásica de Argentina. ¿Napolitana? ¿O cómo es la milanesa por acá? Napolitana. Napolitana, sí, la grande que es a caballo, si no. Bueno, y usted no puede ir de Argentina si no se toma un buen vaso de fernet. Ok, también he escuchado. Pero el fernet, si usted se lo toma en vaso de aluminio, ahí no va. Tiene que agarrar una botella de plástico de refresco, rajarla. Con coca, ¿verdad? Con un cuchillo, quemarle con un... Pero eso es fumar piedra, ¿no? Ustedes ya están fumando piedra, cracky. No, no, no. Metanfetaminas. Y corta la botella, y ahí le echa hielo, y le echa el fernet un poquito, y la coca encima. ¿Coca regular o de dieta? No. Coca regular. Coca regular. ¿Fernet en cantidades similares o nada más un piquetito? Muy poquito de fernet. No sé, 20 gotitas, 30, y después todo Coca-Cola. Coca-Cola. Porque acá la gente rumbea es... La rumba empieza a las 12 y se acaba como... Se dice la mañana, ¿no? O sea, el boliche, ¿a qué hora uno va el boliche acá? A la una llegan los que llegan más temprano. Boliche, no crean que vamos a jugar bolos, banda. Acá se le llama boliche a la discoteca, al antro, a la fiesta, digamos. Y el fernet, fíjate que yo lo probé por primera vez con Nahuel Guzmán, un portero argentino que queremos mucho. Lo quieren aquí también mucho. Y allá lo queremos, creo que aún más él me dio a probar. Es una especie de alcohol herbal, ¿no? Así como un Jägermeister, pero un poquito menos fuerte. Muy sabroso, combinado con coca siempre, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es menos fuerte porque se combina con coca. Pero en realidad, si usted toma el fernet vivo, le quema la garganta. No, no, no. Te da un fuego, te da un fuego. Yo por eso, con coca, y coca de la que se bebe, no de la que nos inhalamos. No, no, no. Ya te iba a pedir, ya te... Ustedes y yo, yo... Él y yo somos en muchas formas socios comerciales. Fuera de pedos. Yo sí, yo no me conocen, pero soy canábico. Sinceramente, no creo que sea algo tan feo. En Argentina, ¿se puede? ¿Cómo puedo conseguir cannabis? Digo, sin caer en algo peligroso. La verdad es que es más bien complicado, no es como en Colombia, que es como más fácil conseguirlo. Sí, también. Acá es más como tener un amigo de confianza que te pueda brindar eso. Pero acá hay gente que está en su propia casa cultiva. Claro. Y la tiene ahí para su uso personal. Pues voy a cultivar en el Airbnb, a ver si los siete días que está... Gracias, cuídense mucho, pero cuando alguien viene así y me ve así, yo tengo que preguntarle cosas, sobre todo si usted es argentina, no me equivoco. No, no, chilena. Ah, ¿qué te trae por acá de Santiago? Sí, sí. Buen vino, ¿no? En Chile, una de las mejores regiones vinícolas, ¿no? ¿Nos has ido para Chile? Quiero ir a Antofagasta. Ah, ya anda. Una de desértica, ¿no? Ya anda viña, que se quemó ahora, se quemaron seis mil casas. ¿Un incendio provocado por el sol, el calor? No, por la persona. ¿Una negligencia, una colilla de cigarro que dejaron ahí? No, intencional. ¿Qué te trae por Buenos Aires? Comía rica, sí. Platícame porque no quiero ir directamente a lo que los mexicanos... Yo soy de México, pero uno como mexicano a veces lo primero que escucha entre chilenos y argentinos es que existe una cierta rivalidad. ¿Tú cómo la describirías o qué reflexión tienes con eso? No, ahora ya no. Antes era así, pero ahora ya no, no. Por el tema de las Malvinas y todo eso, ¿verdad? Que hubo ahí medio... Sí, sí, sí. Ya, te dejo. No, pues qué gustazo conocerte. Dios te bendiga. ¡Eh, venga pa' acá, carnales! ¿A quién le vas? ¿A quién Argentina o le vas al Arsenal? No, yo vengo de Canadá. Ok, en serio. Canadá, de Alberta, Ontario, Vancouver, Toronto... Montreal. Montreal. ¿Pero dónde naciste? En Colombia. Colombia. Yo emigré muy chiquito. Ok, entonces de Colombia te vas allá a Montreal y luego ¿qué te trajo acá a Buenos Aires? Es un torneo de fútbol, la Copa América Infantil. ¿De qué juega usted? Medio campo. ¿Y a quién representa Colombia? A Canadá. ¿A Canadá? Ah, mira, los canadienses se ponen bien vivos y claro. ¿Me dijo volante usted? Sí, señor. ¿Volante por derecha? No, volante en medio. ¿En medio? ¿Con tensión o más abocado al ofensivo? ¿Como los 10 que ya no hay o que como un Riquelme? Sí. O bueno, si nos ponemos colombianos como Valderrama, ¿lo ubicas? ¿O James Rodríguez? No, Valderrama, el pibe, fue uno de los que primero despertó el amor al fútbol de mi parte. ¿Qué otro? ¿Azprilla lo conoces? Azprilla. ¿Adamel? Adamel Falcao. Ahorita está pegando Luis Díaz. Luis Díaz es un crack, viste lo de su papá, ¿verdad? Qué bueno que como quiera lo devolvieron, pero en el Liverpool la está rompiendo. ¿Qué otro jugador colombiano? ¿Conoces a Andrés Escobar? Sí. Lamentable, ¿no? Lo que le pasó. Sí. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Y el torneo lo componen selecciones de Sudamérica? Sudamérica, sí. Argentina, Brasil, todos. Qué difícil siendo, digo, eres colombiano, canadiense, pero ¿ya te enfrentaste a rivales así, brasileños? El año pasado fue lo mismo, pero fue en Brasil. ¿Y cómo le fue el año pasado? Quedamos terceros. ¿Y quién quedó en segundo y primero? Argentina y Brasil. Argentina y Brasil, me imaginaba. Ahora, ¿el equipo cómo se siente en este torneo? ¿Están más confiados? ¿Quieren...? Pues mañana jugamos. ¿Contra? México. Ah, Canadá-México. Hoy ganaron a México. ¿Cuánto le ganaron? Cuánto, tres. Remontamos. Ya no, quiero platicar contigo. Y no me digas, clavaste uno tú ahí al ángulo. Obvio. Eres bueno, ¿verdad, mendigo? Nomás porque no traigo una pelota aquí, en serio, pero se ve que eres bueno, aparte traes buena playera. ¿A quién le vas en el fútbol en general? ¿Al Arsenal o...? Al Atlético Nacional, al Junior. Santa Fe, independiente de Santa Fe. Ay, Dios. ¿Quién famoso llegó a México del Independiente de Santa Fe? Ay, Jimmy Chará. No, no, Jimmy Chará no. ¿Quién recuerdo que habrá llegados? Ahorita Camilo Vargas. ¿Camilo Vargas, portero del Atlas? ¿Cómo no? Con Santa Fe. ¿Él estaba en Santa Fe? Sí, él fue con Santa Fe. Pequeño. ¿Te enseñaron a platicar, así bonito escuchar y a responder? Sí, normal, como uno aprende a hablar, así aprendí. Hay algo, hay algo en Colombia, el realismo mágico, Gabriel García Márquez, Shakira, Carlos Vives, Maluma, no sé, hay muchas cosas que me gustan. Dios me lo bendiga. Y como así unas hormigas culonas de Bucaramanga. Lo van a poner medio cachondo, pero pruébelas. Y mira, hablando de argentino. ¡Eh, boludo! La reconche. Carnal, ya llegó, ya llegó, señores, ya llegó. Bien, carnal, qué pedo. Oye, qué bonito, Buenos Aires. Es para mí un sueño conocer la calle que le da, pues, historia a esa frase que más me gusta, ¿no? ¿Cuál es la frase que más te gusta? Entre más corriente, más agente. Entre más... Es correcto, una de las más famosas, lo decía yo, mi buen Fernando. ¿Qué otra cosa? El obelisco, ¿qué sabes? Dice ahí, en este sitio, en la Torre de San Nicolás, fue izada por primera vez en la ciudad la bandera nacional. El 23 de agosto de, ya no sé, esos romanos, pero mil ocho... ¡Ay, güey! No sé, Fer, mil ochocientos, será. Mil ocho... Pero es un símbolo de los argentinos, ¿no, hermano? Sí, bueno, ahora que fueron campeones del mundo, se subieron hasta arriba, ¿no? Salían por la ventanita, sí, sí, sí. No te creo, güey. Sí, sí, sí. O sea, hay imágenes donde salen por la ventanita, donde se ve que haya cámaras, que son cámaras de seguridad. ¿Pero tiene una forma de treparse? Sí, hay una puertita, hay escaleras. Sí, sí, sí. Así puede subir, carnal. Y gracias al pueblo argentino que nos ha tratado de maravilla, a donde vamos nos han querido robar. Digo, nos han querido robar. No, 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 no. Son expertos, carnal. Oye, ¿y qué hace el brasileño se predicando en Argentina? ¿Qué hace de qué? Un pastor brasileño, Orlando, nos llamó la atención, predicando. No le van a entender nada aquí, pues, ya saben. Curioso también, hay que checar en la historia por qué si están tan cerca. De un lado se habla portugués y de otro español. Lo que me han contado es que es un acuerdo ahí entre conquistadores de aquella época, Fer. Sí, lamentablemente el cochino dinero, ¿no? Sobre todo. Oye, mucha gente aquí, a pesar que es ya tarde el día de hoy, vamos llegando y mucha gente aquí. Gente muy agradable y muy amable, ¿eh? ¿Se podría decir que es algo parecido? ¿A don Enrique no le gustó la comparación amigo anciano? La rubia, la rubia. Ahorita voy. Mira, acá vamos a seguir conociendo. ¿Quién es el bueno? ¿Quién domina la cultura? Soy mexicano, necesito aprender mucho de cultura argentina y tú eres la indicada, ¿no? ¿De dónde eres? México. ¿Tú también eres de México? Sí. ¿En serio, de dónde? De Ensenada, Baja California. ¿Y qué te trae por acá? Digo, ¿qué me trae a mí? ¿Pero qué te trae aquí a mí? ¿Vienes de vacaciones? Sí. No, a trabajar, vienes a vacacionar. A compartir la palabra también. Estoy aquí por órdenes del padre. Ok, estás haciendo una labor evangélica. Muy bien. Entonces, ¿estás repartiendo así de casa en casa o cuál es el...? No, con una asignación específica de parte de Dios. ¿Se puede conocer? Sí, claro. ¿Nos la platicas? ¿Nos la compartes? ¿Cuál es esa asignación? Bueno, específicamente, más bien no te lo puedo compartir porque es con familias, con personas. Pero tiene que ver con la palabra de Cristo, ¿no? La palabra del padre, así es. ¿Cómo ves la devoción o el fervor religioso que tienen los argentinos? No me ha tocado conocer a muchas personas, pero son gente que aman a Dios, son gente apasionada por Dios. ¿El 20 con la palabra? Sí. ¿O cada vez ves, notas más como, pues, esta cuestión que se empieza a transformar en un movimiento global? La realidad es que muchos como que ya a Dios dicen, no, no me ha ayudado, no me voy a refugiar en Él, lo cual creo que está mal. Para mí Dios siempre es la respuesta. Así es, Él siempre la respuesta, pues, hasta este momento la gente que yo he conocido es gente muy apasionada por Dios. Y gente que quiere a Dios y quiere caminar conforme a sus mandamientos. Chula, ¿cuánto llevas ya acá por acá? Llevo 15, como 17 días, 18. Ya te quedaste, ¿no? No, no, yo regreso. ¿Por qué? Bueno, y es que en Ensenada, en Ensenada me dijiste, Ensenada se come riquísimo también. En Ensenada hay en toda la República Mexicana. Pero Ensenada es una de las aduanas gastronómicas más... ¿Comiste chile mexicano? ¿Chile nogada o cuál probaste? ¿Cuál le diste a probar? Salsa. Salsa. Ah, bueno, chile, chile. Pero acá el picante no, el chimichurri es lo más parecido, ¿no? Encontramos chile picante, pero de ese picante. ¿Qué tipo de chile era? Dice que se llama ají picante. Ají. Ah, bueno, sí, más o menos. No, no, no le voy a decir, no es una mala palabra. A lo mejor es un chile parecido al que tiene el tajín. Es otro de los condimentos que tenemos mucho ahí en México, no sé si sea. Pues, mándale un mensaje ahora en español porque se lo pregunté también al pastor Orlando que estaba predicando en portugués. Nos ve mucha gente que le falta a Dios. ¿Cómo te llamas? Etna. Etna, nos ve mucha gente que como a mil nos falta a Dios a veces. Nos falta más Dios, menos drogas, menos cosas que son, que alejan a Dios. Y yo siempre le doy la oportunidad de que mandes un mensaje porque puede haber alguien que sí le vaya a servir, Etna. Así que, no tan profundo o como gustes, pero un mensaje a todos los que nos ven de Dios. Bueno, pues, quiero decirles a todos los que me están viendo, llámese pueblo argentino, de todas las partes, a todas las naciones del mundo, que Yeshua es la respuesta. No había que ser tan profundos, Yeshua es decir, Jesús es la respuesta. Así que, háganle caso a Etna y ojalá no te devuelvas a México y por acá empieces a repartir las tradiciones mexicanas y se empiece a dar esa amalgama entre pueblos que tanta falta hace. Mira, claro, Etna, Dios te bendiga. Acá, claro que voy a entrevistar, pues, ¿cómo no voy a platicar con ustedes, carnales? Todavía celebrando el campeonato. Siempre, siempre. Hasta que pasen cuatro años más. ¿Cómo lo vivieron? ¿Ustedes son de los que se treparon también al obelisco? No, no, no llegamos, pero sí hubo gente, y me enorgullece que haya gente que se haya trepado. Recuerdenme, o me imagino lo tienen a flor de piel, ¿cómo vivieron ese día del campeonato, el mundial? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué les dejó? Y sobre todo... La felicidad, la felicidad del pueblo. Era toda la gente, éramos todos iguales. Esa felicidad no se va a hablar, lleno. Imagino que todos echan... No solamente esto, no se podía llegar hasta acá. O sea, era toda la ciudad. McDonald's le llevó la fregada. Y le tiene que llegar. Es como el símbolo yanqui, ¿o qué? Bueno, ya está, es algo que no es nuestro, o sí, le llegó. Es tradición como que si queda campeón alguien... ¿Quién festeja aquí? ¿Qué de los clubes...? Los juegos grandes. ¿Racing si queda campeón? Sí, Racing también. Ok, se viene acá la gente, ¿no? Se viene acá, sí. River o Boca, si quedan campeones aquí, ¿se festeja? Todo lo que pase acá grande, pasa acá. ¿Qué están tomando, carnal? Si no es indiscutible. ¿Quieres otro? A ver, échame uno, por favor, a ver. ¿Todo medio aguitado, eh? Podemos ahí fumar un toquecito. ¿Se puede aquí? No me digas eso. Un poquito y un poquito. Hablamos de Jesús y ahora me... Mira, mira, ahí, su hermano. ¿Tenés fuego por ahí ahí? Es el que fumo a la señora de ahorita. Mira, mira, cerveza. Fuego, falta fuego. Eh, claro, pásenme fuego, Luis, pásenme fuego. No, no me digas eso, no me digas eso, que yo ya estoy hablando incluso como un bostero. Ahora tiene que ser, es como, no es bandera nacional ligada a nuestros héroes, sino es juremos con gloria a morir. ¿Ese es el himno o es el juramento? Es el himno. ¿Juremos con gloria? Juremos con gloria a morir. Como normalmente lo son los himnos nacionales bélicos, siempre exaltando el patriotismo. El argentino no es la excepción, ¿verdad? Juremos con gloria a morir. Así voy a abrir el siguiente radar o así voy a cerrar este. ¿Cómo se llaman, carnal? Matías, Matías. Ah, bueno, tradicional nombre por acá, ¿no? Matías y Marcelo. Marcelo, Tocayo, hermano. ¿Son hermanos? Son hermanos, carnal. No parecemos, ¿no? Pues, no, no tanto, carnal. ¿De dónde son? ¿De Buenos Aires? Sí, de acá de Buenos Aires. Capital, ¿verdad, hermano? Capital. Que cada vez recibe a más turistas, cada año vienen... Afortunadamente, afortunadamente, sí, sí, sí. Sí, que sigan viniendo siempre. Hermano, luego, luego, ya les agarré confianza, pero como mexicano, lo que uno escucha es la palabra constante, crisis. Y yo llego y no me encuentro tal, pero a lo mejor y sí, no sé, ustedes describanme. Estamos en una época complicada, pero estamos acostumbrados, desgraciadamente. Pero no tiene que ver mucho con los turistas, digamos. Es social, ¿verdad? Bueno, sí, es social. Y se convierte en un crisis social, pero... Social no es algo que hoy estemos muy orgullosos de querer hablar, porque está muy crispada la sociedad, pero estamos acostumbrados, desgraciadamente. ¿Y a qué le atribuyes? A los malos manejos de gobierno, ¿verdad? Han sido maltratado el pueblo argentino también por esta corrupción en cúpulas altas, hay que decirlo, ¿no? Como es, Matías. Sí, totalmente, totalmente. Y también encontraron la vuelta de dividirnos. El argentino, como sabrás, es muy apasionado de todo, entonces cuando te dividen es más fácil. Está pasando en México, acabas de decir una palabra que creo que en México está empezando a brotar, la polarización. ¿Dónde se da esa grieta, Matías? O sea, ¿es entre clases? ¿Es una guerra entre clases? ¿O dónde estás sintiendo esa brecha? En toda la sociedad, pero el tema de clases es cada vez más fuerte. ¿Y hay un hartazgo de la gente, Tocayo, en donde los puedes encontrar de mal humor? ¿O cómo describirías cuáles son las conductas o lo principal que ves en estas crisis? Sí, totalmente. La gente se cruza, no le cabe ni medio eso. No le hagas una bromita mala porque a veces lo puedes pescar al borde del suicidio, ¿no? Sí, sí. No, aparte, como todo latino, no nos gusta. Somos de ir al frente, entonces no hay que joder con ciertas cosas. No, definitivamente no. Por eso mismo lo que quiero es enterarme, como más o menos un poquito, ponerle los puntos a la I. ¿Se ve un futuro prometedor? ¿Cómo ves tú como argentino el panorama de aquí a 20 años, Mati y Marcelo? Ojalá. Siempre tenemos esperanza, si no, no podríamos vivir. Si no tenés esperanza en Argentina, no podés vivir. Es uno de los elementos genéticos que tiene el argentino, siempre hacia adelante, aguerrido. La arenga también, ¿verdad? Otra palabra muy, muy argentina. ¿Qué es arengar para un argentino? No, hacerte, claro, hacerte cargo de que tenés que ir adelante, tenés que ir al frente siempre. Siempre tenés que ir al frente, no podés, no podés parar. Porque a la que te quedaste, te pasaron por arriba. Chulada, me encanta. Esa es una de las partes que más me gusta de la cultura argentina. Una mentalidad ganadora y a diferencia, y no quiero ser agachón aquí, pero el mexicano se cuenta una historia de complejo, de ir así, que somos víctimas. Tenemos un problema con eso, que nos dicen que somos muy creídos o agrandados. Si no, es así. A nosotros los malos manejos y la historia complicada nos hicieron ser un pueblo que tenemos que salir por nosotros mismos. No nos queda otra. Aquí van a estar en Buenos Aires o como muchos argentinos también, que no tienen nada de malo. Tengo muchos amigos argentinos en México. ¿Piensan emigrar en busca de mejores oportunidades o ustedes lo van a hacer aquí? Me encantaría hacerlo acá. Me encantaría ir a México porque amo México. Pero sí, me voy a quedar acá, haciendo fuerza. Hermano, y si un día se te antoja ir por allá, nada más es de que nos escribas y con mucho gusto te vamos a apoyar. De hecho, Matías Marcelo, Matías fue de los que nos escribió cuando comunicábamos que veníamos para acá, lo cual a mí me infla el pecho que haya ciudadanos argentinos, que haya gente que consuma lo que hacemos. Y bueno, acá estamos, esperamos poner en alto el nombre de ambos países, el de México y el de Argentina. Porque, a ver, con lo del mundial, en internet se ven unas cosas horribles que yo no las creo. Una boludez. Una boludez. Estupideces, ¿verdad? Esa xenofobia que empezó a darse digitalmente no pasa en persona, créanme. Y también lo digo con los argentinos en México. Pues nada, carnal, les voy a pedir algo, que le manden un mensaje a todos sus compatriotas argentinos que están en México, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Europa, están en todos lados. Mándale, por si lo llega a ver alguien, Mati, un mensaje de aliento a todos tus amigos argentinos. No, a desearle que les vaya bárbaro en lo que hayan decidido hacer, que les vaya como ellos quieren que les vaya. Y los esperamos de vuelta. Vamos a salir adelante como hicimos siempre, con la fuerza de nosotros, de nosotros, del pueblo, no de nadie más. Qué chulada, qué chulada, Mati, dejarías de ser argentino. Me imagino que retweet, no toca yo, retweet. A fondo, sí, lo que dijo. Perdón, perdón, ¿a qué se dedican, carnales? Yo estudio para ser productor de tele y, sí, de eventos en vivo, sí. Hombre, qué chulada, qué chulada. ¿Estás cerca de ir a Monterrey? Por favor, escríbeme. Vi tus nuevas instalaciones, estás bien, ¿eh? Sí, hermano, nos encantaría que puedas colaborar con nosotros allá, nosotros colaborar contigo. ¿Quién es más grande? ¿Quién es más grande? Ya se delató, tú, pero se ve más grande él. Sí. Pero sí, te delató el tamaño y también, no sé, no sé. ¿Cómo es mejor, carnal? ¿Usted a qué se dedica, Tocayo? Empleado administrativo, una empresa. Sí, tranquilo. No, carnal. Por ejemplo, en el tema de dólares, ese ya es consejo, más que pregunta. ¿Qué hago? ¿Los cambio por pesos me conviene más? Sí, cambiarlo por pesos. ¿Y lo cambio con los que están gritando? ¿Cambio, cambio o voy a dónde? Ahí voy cambiando mucha vista. No, sí, poquita, poquita, por las dudas, poquita. Contexto es que, mira, compadre, póngase. La bachita, ¿cómo está? La locumbia, el más viral de la Argentina, papi. Díganle, ¿a dónde vamos a ir? ¿Quién soy yo? La locumbia, no diguiste. La locumbia, el más viral de la Argentina, papi. Ese que dice. Bueno, para que la vaina me conozca, papi. Estos pinches culeros me van a mirar a decirme la pinche madre a mí me la van a dar. No, papito. Acá está, esto es un lambón, papi. ¿Cómo, mire, que me vas a sacar el suicidio? ¿En serio? Está requebrada la Argentina, lo que es. La locumbia, John Bajo, sigame, nenita. Muy bien, ahí está la locumbia, John Bajo, pa' que vayan. Compadre, ya no trae nada, me lo devuelve. ¿No te gusta nada esto? A huevo. La locumbia. Gracias, Lalo. Háblame de boca, loco, ven. Les da pena, vaya banda. Bueno, Mati y Tocayo. Aquí está, mire, aquí, aquí, aquí. Radar, radar. ¿Así? ¿Así le va a poner? Carnales. Loquitos de esos te vas a encontrar por montón, ¿verdad? Homeless, pues ahí, en todos lados, en todas las grandes ciudades tienen... México está repleto, carnal. Ah, acá en el centro, peor. Rebotados por... O sea, no pasa nada. No, la verdad es que sí. Lalo se veía buena onda. Pues seguiré conociendo, carnal, alguna recomendación para alguien que está visitando por primera vez Buenos Aires, no solo a mí, sino a quien venga. Para mí mañana tenés que ir a algún lugar que sea bailable porque se te da bien. Se te da bien cuando la gente está despierta. Un boliche, un bolichito, así le llaman aquí. Es un bolichito, ¿ah? Pero empieza tarde, me dijeron acá. No, pero un after office, aunque no parezca Argentina Baila Cumbia. Ahora, pregúntale, lunes mañana, carnal. Bueno, hablamos acá con el Capitán Calvicie y la... Nada, pues ya tenemos buenos guías turísticos y traían cheve en mano. ¿La Quilmes es la más tomada acá? Sí, la de Argentina, mira cómo salieron. No hay... No hay patrocinó tanto a River como a Boca en su momento, o sea, acá no hay colores con Quilmes, ¿verdad? Es la cheve del país. Matías, Marcelo, ¿qué apellido también para darle crédito a sus padres, carnal? Roldán. Roldán, muy argentino, muy argentino. No, Castromán, Roldán Castromán, ¿o qué? No, no, Roldán, acá es una sola. Es que conocemos tanto de su cultura por justo el fútbol, es una de las cosas. ¿Y hinchas de...? Excursionistas. Un equipo... Háblenme. Excursionistas le ganó... ¿Usted es de gimnasia? ¿De San Martín de Burusaco se llama? Sí, así es. Ok, y luego está Tucumán también, Atlético de Tucumán. ¿A cuánto está aquí Tucumán? 12 horas. 12 horas, o sea, ya es afuera, en las afueras. No, es otra provincia directamente. Una provincia, ¿verdad? ¿Rosario, cuánto está de aquí? 300 kilómetros. ¿Palermo? Palermo, acá 20 minutos. Cerca. ¿Mendoza? 10 horas, más o menos. A ver en auto. ¿Córdoba? Córdoba, 9 horas. Mujeres guapas en Córdoba, ¿no? Nah, pues yo podría seguir cotorreando con mis compas, pero hay que seguir conociendo de distintas edades. Vamos a platicar con mujeres también, a ver qué nos tienen que decir, cómo se vive también y qué opinión tienen sobre todo de cómo se vive por acá en Argentina, que así de bote pronto les puedo decir que con este clima y esta gente, maravilloso. Continuamos. ¿Cómo era? ¿Juro? ¿Juro? Juremos con Gloria a morir. Juremos con Gloria a morir, por donde sea, pero con nosotros. O sea, ustedes sí me pueden pedir una foto y yo no puedo platicar con ustedes, méndigas. De Barranquilla, Cali. ¿Y luego usted dijo Ecuador o de dónde? Venezuela. Caracas, Hidalgo, Mérida. Margarita. ¿Y usted? Cali. Entonces, son dos amigas de Cali, hermanas. ¿A cuánto está Cali de aquí de Buenos Aires? Seamos así... Seis, siete horas. O sea, está lejos. Pues si yo hice de Ciudad de México, yo hice ocho horas y media, entonces Cali está casi a la misma distancia, o sea. Y en carro habría días que 24 horas, ¿no? Prácticamente una semana. Una semana. Y bueno, ¿a cuánto está Margarita, me dijiste? Unos nueve días. ¿Nueve días? Sí. En carro. En avión, doce, dieciocho horas. No, unas diez horas. A veces se me olvida, se me pierde Argentina en el mapa. ¿Qué las trae por acá? ¿Están vacacionando, chicas? Véngase para acá, véngase para acá. ¿Viven acá? ¿Están estudiando? ¿Qué estudian? Sí, no, por ahora no estamos estudiando porque nos toca legalizar papeles. Ok. Están en el trámite de la ciudadanía. ¿Y es complicado? No. No, ¿verdad? No. ¿Mientras traigas que hay una visa de estudiante? O sea, que vas a estudiar o que vas a trabajar o puro interés. Sí, sí, uno empieza haciendo los papeles como por los intereses que les hice. Tengo amigos argentinos que se fueron por interés. Les mando un abrazo. Gasti, Agustín Greco, Titi, el buen Santi Guevara. No, varios, varios, en serio. Pablo, que me ayudó un chorro. El mismo Nahuel. No, oigan, les quiero preguntar. ¿Por qué venir a Buenos Aires? O sea, en Venezuela está bien la cosa. En Colombia está bien. Aquí también, pero ¿por qué ese cambio? ¿Qué les gustó más de por acá? Pues somos jóvenes y queremos explorar. A eso respondió también. ¿Cuántos años tienen? ¿21? 24 o 25. Oye, ¿cómo es el argentino así? ¿Cómo se lo han encontrado? ¿Cómo las trata? Promedio, así como dirían, ah, muy amable, muy atrevido. ¿Cómo es? Como dicen ellos, recopados todos. ¿Recopados todos? O sea, van al frente. ¿A qué se refiere la paz? Son muy amables, son muy amigables. Ok. Sí, son muy dados con cualquier persona. Lo mismo. No, no, mira, nacionalidad ni nada. Sí, no, son abiertos y afables, ¿verdad? Puedes platicar con ellos y aprendes. Su nivel cultural también es alto, ¿verdad? Mucho, sí, son de muy mente abierta. Totalmente. ¿Qué es lo que más les ha gustado en cuanto a comida de por acá? ¿Qué dices tú? Aquí me fascino eso. La comida no, hasta ahora tengo dos días de haber llegado acá. ¿Dos días? No, pues extrañando la bandeja paisa todavía. O el sancochito, ¿usted ya se adaptó? Un poco. ¿Cuestión gastronómica o qué extraña las arepas? En cuestión gastronómica, acá encuentro la comida típica venezolana. ¿La vas a encontrar? No es el mismo sazón por los productos, claramente, pero sí se consigue igual. ¿Las recetas sí son las mismas? Sí, igual, es muy rico. ¿Y usted por acá ya tiene dos días también? O sea, pues son hermanas, ¿no? ¿Tú sí llegaste antes? Sí, yo tengo un año y cuatro meses. ¿Tú sí me vas a decir qué es lo que ya te gusta más? ¿El mate ya lo tomas? Me gusta más frío, el tereré. Tereré, el tereré paraguayo también, en Uruguay también se toma. Ahora, Uruguay estará, Punta del Este, ¿a cuánto? Muy, muy cerca de aquí, ¿no? No, no sé. Puede estar muy cerca, ¿no? Sí, 48 minutos está en barco. ¿Ustedes van a la playa? ¿A qué es la playa más cercana que se tiene aquí, por ejemplo? Sí tiene playa, ¿no? Acá, no. No, ¿verdad? O sea, si uno quiere... La playa, pero no es... No, no, no. Es como un puerto. Hablando con ustedes, ¿dónde? ¿Playa? ¿Playa? Esto es un charco. Tú sí tienes unos paraísos. Pues sí, es que esto es un puerto. Isla Margarita, Venezuela, muy bueno. Recordar que el Río de la Plata, si no me equivoco, o Mar de Plata, pues que desemboca en un mar, pero no es el mar como tal, ¿verdad? Ya iremos a conocer y habrá radar de Puerto Madero, por ahí está Palermo también. Chicas, pues, ¿todos recomiendan Buenos Aires para venirse a estudiar, a vivir? Total, totalmente, sí. Transporte rápido, barato. Calcular todo. El tren se mueve rápido, ¿no? Muy bueno. Pues ahí está. Entonces, ya escucharon. ¿Cómo se llaman ya por último para dejarla si nos tomamos esa foto? Caterin. Caterin. María. María, qué bonito nombre, María. Caterin también, ¿eh? Rolmar. Rolmar, ese sí. Te diría que bonito, pero es la primera vez que lo escucho. No, pues sí. Me imagino, es un compuesto. ¿Tu papá se llama Rolando, tu mamá María? Sí. Yo sé, soy una máquina. Soy una máquina. Eh, la motita. La motita que me dieron, ya vieron que sí pega, banda. Sí, yo tenía una amiga que se llamaba Naiber. Su papá había nacido en Nayarit, su mamá en Veracruz. Qué bueno que no nació el papá en Veracruz y la mamá en Galicia, porque hubiera sido verga. Es que amablemente respondió al llamado cuando dijimos que íbamos a estar acá. Es usted, pero usted es muy joven. ¿Cuántos años tienes? Siete. Ah, estás allá, una rayita. ¿Acá la adultez también se cumple a los 18? Sí, a los 18. No, es a los 21, es a los 18. O sea, ya vas a tener tú, ¿cómo le llaman? ¿Ine? Eh, no, o sea, no tenés un INE acá. O sea, pero no te dan una credencial que ya te legitime como una mayor de edad. ¿Y cómo votas, por ejemplo? El DNI. Ok, el DNI, pasaporte, ¿verdad? Igual ya puedes votar acá, ya a partir de los 16, pero si querés, a los 18 es obligatorio. A ver, a ver, a ver, vamos aprendiendo. Tú puedes votar desde los 16 si quieres. Si levantas la mano y dices, eh, yo quiero participar de la democracia. Y a los 18 ya es obligatorio. ¿Tú lo hiciste? Eh, yo no. Yo no. Hasta los 18 ya es obligatorio. ¿Te obligan? Te deben votar, sí. Te obligan, ¿verdad? Sí. Pero hay gente que no va. ¿Usted ya va a votar el que sigue, no? Sí, al que sigue yo tengo que votar, sí, sí. Le voy a hacer una pregunta porque se ve muy inteligente. Si hubiera tenido ya los 18, ¿hubiera votado por mi ley? No, 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 para nada. ¿Qué es lo que le viene a la mente cuando le digo Javier Millet? Y la verdad yo no estoy de acuerdo con algunas de esas propuestas. Las formas, las formas, ¿no? Pondo a lo mejor y puede tener a la mejor razón, pero las formas, ¿no? Las formas más que nada, sí. Y hoy tiene mi papá, si no, que votó. ¿Y el voto por él? El voto por él. ¿En serio? Sí. Y qué bueno que tengas como la apertura de decir, mi papá, yo, ¿verdad? Sí, tengo la diferencia entre mi papá y mi mamá. ¿Y tu papá por qué lo defiendo? O sea, ¿qué es lo que le gusta de Millet? ¿Ya estaba harto de lo anterior? Quería un cambio, según él. ¿Como el pueblo argentino, no? Sí, como muchos que votaron, querían un cambio. ¿Cómo te llamas? Victoria. ¿Qué andabas haciendo viendo mis videos? ¿Cómo te encontraste? ¿Por qué respondiste al llamado? Tengo un novio a larga distancia que ve tus videos. ¿Es mexicano? Es mexicano-americano, sí. Y ve tus videos. Y bueno, en un momento me enganché con él a verlos y bueno, de ahí empezaron. ¿Y ya lo conociste? Sí, ya lo conocí. ¿Cómo se lo conocí? ¿Dos veces vino para acá, Argentina? No, pues sí, sí le interesa, sí. ¿Ya le cayó bien a tu señor padre? Sí, le cayó bien, le cayó bien. Se echó muy bien. Buen pelado. ¿Trabaja? Pues es trabajador, compadre. Si es México-americano, es un cabrón muy trabajador. Para eso se van. Ahí hay otro México-americano, Fernando Guajardo. Está en ese entonces. Mira, Fer, te están hablando, ahí te hablan, carnal. Victoria, me dijiste entonces. ¿Cuándo cumple el 2018? Ahora en octubre de 2017. Ah, ya casi. Estamos en el año 2024. 18 años cumplirá Victoria este año. Y este año también te entrevistamos. Yo me voy a acordar toda mi vida. Espero tú también. Mándale un mensaje a tu novio, en México-americano, que te introdujo al mundo de radar. Hola, amor. Y nada, quería también acá, vine también porque quería un saludo tuyo a él. ¿Se lo mando? ¿Cómo se llama? Chanique. 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 Como Chanique Sinner, el último campeón del Australian Open. Chanique, aquí estoy con Victoria, que te sacaste la lotería, mendigo. En serio, es una gran, gran chica, por lo que he platicado con ella. Está con su papá, una chica familiar. Es complicado, me imagino, llevar una relación a distancia, ¿no, Victoria? Eh, depende para la persona. Para mí, obviamente, es complicado, pero algunos la acoyaban bien, otros no. ¿Cuál es la clave? La confianza, me imagino. Confianza, paciencia, amor y bastante confianza. Y mucho amor. ¿Y cómo lo conociste? Lo conocí por una página, Omegle, se llama. Sí, 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 he usado Omegle, ¿cómo no? Omegle, muy famoso entre los chicos y muy famoso en Argentina, ¿no? Lástima que todavía no puede, Victoria, pero yo sí. Cuando cumpla, ¿no te venden acá o sí te venden? Te venden, Yoko. Te venden. Está muy despierta tu hija, eh. Muy despierta. Parece que 17 años son acá los 23. Mándaselos a Yannick. Son unos calcetines de radar que ya, de hecho, los voy a enseñar a la cámara. Ya los tenemos disponibles en nuestra página, adrianmarcelo.com. Calcetines y más mercancía, estos están bien padres. Traen el micrófono, que no lo vamos a cambiar. Acuérdense que el desgaste del micrófono es el simbolismo o se traduce en la chinga que nos hemos puesto para llegar. Incluso hasta Argentina, hasta Buenos Aires. Victoria, gracias también por haber visto los videos. Esto, la cheve no, la cheve no. La cheve me la voy a tomar con el papá ahorita que deje de grabarnos. Y nada, pues para que lo conozcan acá. Pásale, jefe. Es su única, es su única hija. No, tengo tres hijos ya. La verdad, es un hecho, una buena labor, compadre. Lo que escucho de Victoria es que sí, los planeaste, ¿no, carnal? Más o menos, no. Pero maduraste cuando los tuviste, mejor dicho. Sí, 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 sí. ¿Eres de acá de Buenos Aires también? Sí, soy de Buenos Aires, sí. Qué chulada. ¿Y a quién le van? Siempre pregunto a un argentino a quién le va porque pienso que a todos les gusta el fútbol. ¿No les gusta? No, a mí no. No, a mí no. ¿Pero sí te gusta Milei, carnal? Sí, Milei, sí. La verdad, aquí entre nos no quería quedarle mal a Victoria. A mí también. No quería llegar a Venezuela. Ese era mi objetivo. ¿Lo consideras un Trump argentino? Creo que sí, lo más parecido. Premista, pero ya era necesario un discurso. Que había cambiado, hacer un cambio en la cultura del trabajo. Y, o sea, que la gente necesite que quiera trabajar, no que quiera todo de arriba de gobierno. Era un socialismo que en esencia estaba muy bonito, pero que se fue deformando a un punto en donde ya no era socialismo para todos, sino para los de arriba, ¿no? Para arriba, sí. Sí, sí, sí. Yo no quiero hablar de política, a mí no me corresponde, hermano, pero es mi percepción. Quiero que me corrijas si me equivoco. Sí, ya era un socialismo extremo ya. Sí, sí. Llegado con amigos que me han dicho lo mismo y justo por eso llegaron a México. Y bueno, nada, qué placer conocerte. ¿Cómo te llamas? Damián. Como buen conocedor argentino de la música, ¿verdad? Veo... ¿Soda Stereo te gusta? Mucho, demasiado. ¿Pones como el mejor grupo latinoamericano de la historia? Sí, totalmente. ¿Lejos? Lejos. ¿Se van a enojar los fans de Caifanes o quién? ¿Qué otro grupo puede estar ahí en la discusión? Déjalo aquí en los comentarios. Qué placer conocerlos y Dios me los bendiga, ¿eh? Que esté bien. Oh, el pelusa, mi ley, que los bendiga. El peluca, loco. Pásame dinero, pásame dinero para los niños. Te voy a dar dinero, te voy a dar dinero, ven para acá. Sí, a los niños sí, Luis. A los niños sí. ¿Cómo estás? Yo soy de México. ¿Qué conoces tú de México? Porque hay ahí YouTube. Ay, Dios. Agárralos. Gracias. Ahí agarren los tres y usted agarra esto. ¿Qué se dice? Gracias. 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 ¿A quién le van? Díganme, bueno, usted a San Lorenzo. ¿Usted a quién le va? Valentín. Pero, no, ¿cómo se llama? ¿A qué equipo le va? A Boca. A Boca, ya le dijeron que a Boca. ¿Usted a quién le va? A Boca. ¿Acá, San Lorenzo, va? Sí. ¿Usted? Argentina. Vean nada más, cuatro niños hermosos. ¿De acá de Buenos Aires son? Sí. ¿Qué saben de México? A ver, si yo te digo México, ¿qué? Pero, ¿qué sabes? La TikTok Awards. Los TikTok Awards, ok. Usted, si le digo México, ¿qué le viene a la mente? Sea sincero, no pasa nada. ¿Muerte? Sí. Dice muerte. Usted de México, nada. ¿Charito Hernández? Ay, yo sí. Al que pelea ese. ¿Canelo? Sí. Ay, miren, el niño está muy, muy letrado. ¿Usted, si le digo México? Yo no creo que nada. Pero, a ver, ¿qué has escuchado ahí? Nada. Nada. También jugamos fútbol, ¿eh? Me vino algo. El cantante, el peso pluma. Peso pluma, por acá, excelente. Vamos ganando. Juan Gabriel, Juan Gabriel, ¿no? Luis Miguel. Sí. El chavo. El chavo, el chavo, mira. El niño le sigue dando, excelente. Excelente, carnal. No, pues, cuídense mucho. Me da mucho gusto conocerlos. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas de Buenos Aires? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Valentina, ¿a dónde voy? Caminito. Pero no les digan, ¿a dónde voy compro dulces? ¿Dónde voy al cine o qué? Caminito. Yo te recomiendo algo, la cancha de boca. La cancha de boca, es bostero. Ya salió un bostero. Voy aunque no haga juego. Yo no sé si ir a algún lugar porque te roban. Te roban, dice, te roban. Boca. ¿Por qué le vas a boca? ¿Tu papá le va a boca? Porque tu papá le va a tú también, ¿verdad? Aquí es así, ¿verdad? ¿Qué jugador de boca te gusta? Maradona. Estos niños, en verdad, les saben. Maradona, Menentiel, Paul Fernández o algo. No, Maradona, se fue con el más grande. ¿Cuál es el youtuber más famoso argentino? Rubén Tueta. No. ¿Bizarrap? Mr. B. ¿Mr. B. no es argentino? No. Mr. B. es de... Eras de Uruguay. Ah, no. No, de los subidos. A ver, ¿conocen a Duki? Sí. ¿Conocen a Bizarrap? Sí. ¿Conocen a Wos? Sí. Ah, no me, si son argentinos. O sea, conocen a... A ver, les voy a poner más difícil. ¿Conocen a Niki... ¿Cómo se llama? La novia... ¿Nikiriko? Sí. También letrados, mi amigo. A ver, ¿conocen a Neruda? Sí. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No le digan. ¿Conocen el papa? ¿Cómo se llama el papa? El papa le va a ese equipo. El papa le va a ese equipo y es una de las personas más hermosas que tiene el mundo. Francisco. Francisco. ¡Francisco! Francisco, Francisco primero es el papa y le va a San Lorenzo, hincha también. ¿Usted conoce a... ¿Cómo se llamaba el vocalista de Soda Estéreo? ¿A lugar 100 dólares? Al que... El que primero que conteste, usted también va a participar, ¿eh? Sin que sople. 100 dólares. Espera, espera. No, estos son 20, estos son 20. Es verdadero. Es verdadero. Ya hasta me da miedo que me vayan a panchar aquí. Ya me asustó usted, señora. Ah, sí es verdadero. 100 dólares de los azules como el cabezón este. ¡Aguas, cabrón! Valentín, Valentín ya lo quiere. Sí. Eh, véngase para acá. Véngase para acá. Véngase para acá. Tiene que responder. Vénganse los... Vénganse los... Es más, ¿qué quieren? ¿Carrerita? ¡Carrera, carrera, 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 carrera! ¡Carreritas! Ok, carreritas. Vamos de acá. Salimos de aquí, salimos de aquí, salimos de acá. Yo me voy a ir allá, a donde está el de los globos. Eh, pero... No, ok, tú te quedas aquí para que cheques que vayan a salir al mismo tiempo todos. Yo me voy a ir allá. Eh, no te... Espera, 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 espérate. Yo me voy a ir... Esto va a salir en la tele. La tele ya no existe, el YouTube. Claro que es verdad, Valentín. ¿Cómo te voy a estar engañando? El primero que llegue. Nadie se puede adelantar, porque luego va a haber polémica y hay muchos jueces aquí. El primero que llegue allá, a la parte, igual, a donde está el cemento. Al primero que toque el cemento. Donde están sentados, nada más no le peguen a la gente, tienen que llegar a tocar. El que salga antes, ¿qué quiere decir? Que está haciendo trampa. El que salga antes está haciendo trampa y los que hacen trampa no ganan. Así que Fer, Fer va a contar, Fer va a contar. Cuando termine de decir tres, salen. Voy a ir yo allá primero, voy a ir yo allá. No, hombre, están bien emocionados los niños. Van a venir unos niños corriendo, carnal. No quiero que les vayan a pegar, porque el primero que toque se lleva 100 dólares, güey. Son esos niños. Tú me vas a decir quién fue el primero, carnal. Espérame, 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 espérame. Para que no le peguen. Ahí va, ya le cuento, Fer. ¡Córrele! ¡Valentín! ¡Corre, Valentín! ¡Corre, Valentín! ¡Híjole, güey! ¿Quién fue, güey? ¿Quién fue? ¿San Lorenzo, ah? ¿Quién fue? Mira, a ver. Hay aquí una polémica entre Valentín y ¿cómo te llamas tú? ¿Y Matías? Los demás están de acuerdo que perdieron. Está entre Valentín y Matías. ¿Sí ganó Valentín? Ganó Valentín. Te ganó Valentín, Matías. ¡Vale! 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 ¡Eh! Espérame, también le vamos a dar a San Lorenzo, porque lo hizo muy bien. Y le voy a dar otros 100 dólares a San Lorenzo. No, porque me quedo sin dinero. Me quedo sin dinero. Ahí está. ¡Eh! Pero vengan. Valentín, Matías, vengan. E invítenle algo a sus amigos. Pórtense bien con ellos. Ahí le invitan un mantecado de vainilla o algo. Aprende a ser compartido, Valentín. No sé si es así. Ganaste. Cómprale una nieve y usted también a su mamá cómprale algo. No sé, la que quiera, loco. Un helado. Ah, sí. Es que en México le decimos nieve. Discúlpame. Acá es helado. ¿Conoces al Rayana? ¿Cómo no? ¿Es amigo? Bueno, ya no. Porque Capitán Calvicie le puso enanos y ya no pudimos ser amigos de él. Pero sí lo conocemos. Ahí estuvo la competencia. Niños hermosos también en Buenos Aires. ¡Eh! Cuídense mucho. Voy, voy, voy. Cuídense mucho. ¡Eh! ¡Cómprale algo a su mamá! ¡Cómprale algo a su mamá! ¡Eh! Enradar, enradar, enradar. Nada más. Cuando veo gente riéndose. Es que yo sí veo gente riéndose. ¿Qué? ¿Qué dije? Es que se hizo. Se hizo muy conocido allá. Acá también hay de... Mil quinientos. ¿Cuánto cuestan? Treinta y dos mil pesos. Son de ciento cincuenta mil pesos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Una familia que se compone por hija? Sí. ¿Hijo? Nada, me cacho la jefa. ¿Cómo se llaman? Por favor, díganme su nombre. Valeria. Valeria, bonito nombre. Muy argentino el nombre. Sí, ¿verdad? Puede ser, sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo se estuviste? No sé dónde estaba él. En una convención, no sé qué. ¿Ven los videos o qué? ¿Por qué saben dónde me voy? ¿Me andan viendo o qué? Sí. Por Instagram. Riense a Instagram. Un día te salió un clipsito y dijiste, ¡Ah, mira este güey está curioso! Un canal y... Sí. ¿Funciona esto? Todos los videos del canal. Vemos todos los días. Estos los van a ver, ¿no? Pues se van a ver ustedes. Todos los días. ¿A dónde tengo que ir en Buenos Aires? Cuando pongo un pie aquí. ¿Es mi primer día? ¿Qué hago hoy en la noche, por ejemplo? ¿Te gusta comer? Me gusta comer. Me acabo de echar una tira de asado. Un ojo de bife o ojo de... Un bodegón. ¿Qué es un bodegón? Son lugares que te venden comida muy abundante. Tortillas de papa, milanesa... ¿Te van dando más comidita? Y es barato. ¿No es tan costoso? No es costoso. Y es muy buena calidad. ¿Y qué proteína voy a encontrar? Por ejemplo, ¿carne me dan? Sí, carne. Es el ganado, ¿verdad? Aquí lo vacuno. Sí, acá hay vaca. Acá, acá. Alguna vez escuché un dato y no sé, me van a corregir, pero en alguna ocasión escuché que por cada ciudadano argentino hay dos vacas. Sí. ¿Cuál es el campo acá? ¿Qué provincias me pueden empezar a nombrar que son conocidas por el ganado? La Pampa. La Pampa, sí. Sí, Santa Rosa. Ahí hay, me imagino, ranchos ganaderos. Sí, ahí tenés. Córdoba, Córdoba no tanto. Córdoba es más de cabrito. Esa tradición también la tienen. Al pastor, ¿verdad? Sí, embarillado. Oh, muchos animales. Nosotros también. No pasa nada. Qué chulada, qué chulada. Cómo se come por acá. Allá está el McDonald's que desmadran cada que quedan campeones, ¿verdad? Sí, pobre. ¿A quién le va? ¿A quién le va la familia? ¿Qué apellido tienen? Ellos son Bullion. Bullion. Así, con doble. Sí, doble. ¿Pellido argentino? Sí, tiene descendencia francesa. Y dice, ¿ellos son Bullion y usted? Pues sí, claro. Vargas. Claro, ese sí, muy argentino. Qué chulada, qué chulada conocerlo. O sea, vienen en domingo a pasear acá. Sí. ¿Cómo le llaman a ustedes los argentinos? ¿Al obelisco, ah? Al obelisco, sí. ¿Cómo le dicen? De cariño. Que solo los argentinos sepan. Vamos ahí a la imagen fálica. Al falo. Al falo, sí. Se le paró a Argentina. Pues para que vean la confianza que se tienen mis amigos. Esa es una señal también de que siempre están. Y sí quisiera, por lo mismo que se siente una camaradería con ustedes, brutal, y una muy buena vibra. Percepción mexicana, obviamente. Nosotros estamos llenos de problemas sociales. Narcotráfico, corrupción, asesinatos, robo a mano armada. Igual, tenemos cosas muy bonitas. Acá, como mexicano, la percepción es que la palabra crisis suena mucho. Crisis. ¿De qué tipo? Si hay, no hay. Unica social. Una deriva de otra, ¿no? Casi, casi. La inseguridad. ¿Seguridad por lo mismo que hay falta de oportunidades? Están robando mucho. Sí. Últimamente todos los días se ve en el noticiero una noticia diferente de que te roban el auto, que se meten a tu casa. Esta habitación también, o sea, no tiene, o sea, no es que se justifique. Si robaran y se quedaran tranquilos con rojo y robaron, bueno, pero roban y te golpean. O te matan directamente. O te matan. Para evitar que los delates o hay un odio en la gente. Hay muchas cámaras y después salen en cámaras, se los reconoce a veces fácilmente. No entiendo por qué el morbo de matar, de golpear a ancianos. No, 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 es horrible lo que se ve. La realidad también es que va a pasar en todos lados del mundo. Cuando faltan oportunidades hay gente que toma tajos y también empieza a darse este tipo de fenómenos. No, esas son cositas que tenemos como pueblos similares, pero es más lo bueno, ¿no? Acá te vas a encontrar gente hermosa que le gusta platicar, muy culta. ¿Leen mucho los argentinos o me equivoco? No, por lo menos sí. Sí, acá. Pero eso ¿quién lo inculca, señor? O sea, ¿es desde la escuela? Es la educación de los padres, sí. O sea, como que usted les decía, léame y me dice de qué se trata, ¿ah? El principito, ahí le va, cabrón. Toda esa onda que nos ponían en la preparatoria. Acá ¿cómo le llaman preparatoria? ¿Es secundaria? ¿Y luego sigue? Sí. ¿Bachiller? ¿O no va? No, porque bachiller es como una derivación de la secundaria. O sea, la secundaria es nuestra prepa. O sea, ustedes hacen primero de primaria, segundo hasta sexto. Y luego pa' séptimo. Y luego ya pasas a secundaria. Exacto. ¿Tú a la universidad estás entrando a qué edad? Sí, hiciste todo bien. ¿Qué edad? 18, 19. Hiciste todo bien. ¿Ustedes están estudiando? No, yo ya terminé. Pero estás trabajando. No. ¿Qué podrías buscar? ¿Qué te gusta? ¿Qué conecta con tu sueño? ¿Cómo te ves en 10 años? Intento mucho streaming y no se me dio. ¿Cómo te encontramos en tu canal? Para que lo retomes. Un poquito. Ok, pero entonces después de que salga este video, ya no vas a fallar, Rosito. Va a llegar mucha gente. Eh, eh, Rosito. Dame contenido, loco. No, pues no lo vayas a aprender cada semana. Rosito, con H al final, doble S. Va, lo vas a... ¿De qué habla Rosito? ¿Fútbol, videojuegos? ¿Cuál es su favorito? Final Fantasy. Ah, no, Chocobos, todo el pedo. Sí. Yo le sé a todo, hermano. Sí, yo sé prácticamente todo. Nos damos un abrazo a los cuatro. Ah, qué buena vibra. Así, justo nos despedimos con esta bella familia. Vargas, ella y Bulio. Ellos y ella también. Y Moreno, el mío. Como Alfredo Moreno. Descanse en paz un delantero argentino que nos dio muchas glorias allá en México. Jugó para Necaxa, jugó para Boca Juniors incluso. Y lamentablemente nos lo arrebató una enfermedad, creo que cardiovascular. No sé por qué me acordé de eso, pero es mi apellido. Y con esta gente hermosa de Argentina, enfrente del obelisco, esta cosa fálica hermosa también. Pues nada, invitarlos a Buenos Aires a que visiten, a que también a través de las preguntas, a través de socializar, a través de conocernos. Es como se crean estos puentes metafóricos que a veces en época de mundial, en internet, en Twitter, en esos caldos de cultivo nos olvidamos que existen. Pero siempre esta hermandad se va a dar por encima de todo lo que pasa en el aparetito. Este es el primer video, este es el primer radar que sacamos. Estoy contentísimo porque hoy mismo llegamos y hoy mismo nos pusimos a chambear. Si se le puede llamar así a esto, platicar. Y va a haber más, vamos a Palermo, vamos a Madero, a Puerto Madero, por supuesto, queremos un partido de fútbol. Y pues no sé qué me falta, que no me puedo perder, tango. Tango. ¿Santelmo? Sí, Santelmo. Caminito tienen que ir. ¿Es como un caminito? Es un caminito y vas a ver cosas, venden ahí, bailan el tango, sí, hay una feria. Caminito. Mucho trabajo, muchos bares. Excelente, ahí está.